aquí haciendo maleta para irnos a chile hay amigos esto de viajar en invierno un desastre poca ropa y se llena rápido la maleta ups bueno veamos cómo nos va hola amigos cómo están bien venidos bienvenidos a su canal amor sin fronteras estamos en la frontera de bolivia con chile vía terrestre así que pues esta vez viajamos ahorita vamos a comer vamos a almorrar porque ya es mediodía y vamos a ver qué te piden para cruzar ahí les voy a estar contando bien amigos aquí estamos veamos si podemos ingresar sin un bus o sí o sí nos van a pedir un bus así que pues vamos a ver ya les cuento bueno bien aquí es el control sanitario y nos dicen que solamente pueden ingresar personas que estén con un bus que ya hayan hecho la revisión así que pues nosotros tenemos que esperar al próximo bus a ver si hay espacio porque después caminando no nos dejan entrar porque dice que sí o sí tienen que estar adjuntados a un vehículo bien aquí te toman el pcr aleatoriamente y aquí te dan los resultados tuvimos suerte no nos testearon amigos estoy triste puede llorar seguimos atrapados en la frontera llegamos a medio día en trufi desde oruro y pues llegamos al control sanitario nos dijeron que sin bus no podemos pasar entonces nos agarramos nos hicimos poner en la lista de un bus que estaba ya próximo a pasar el control sanitario subimos en ese bus era la una de la tarde pasamos el control sanitario y llegamos al sector de inmigración y estamos todavía dentro del bus esperando a que nos llamen para que nos controlen no sé a qué hora más ya son las tres y media de la tarde estábamos aquí desde mediodía así que pues si está un poco lento el control de la frontera creo que de tres a cuatro de la tarde hacen desinfección y entonces por eso es que estamos aquí parados esperando así que pues ya les contaré después de pasar a ver cómo nos va a mí de arrepentimiento tiene hambre y mi bebé ya hizo amigos en el bus por ahí está jugando y así amigos así que pues nada estén atentos a las actualizaciones amigos miren mi hora cinco y media de la tarde recién pasamos migración miren mi carita está todo cansada quiero llegar a descansar fue una tortura este viaje así que pues tienen que venir preparados porque en el bus que nosotros entramos muchas personas están desde ayer haciendo fila así que pues tengan mucho en cuenta eso si quieren venir a chile en amigos les cuento los requisitos que necesitan para ingresar a chile son carnet de identidad vigente por favor que no esté maltratada porque si está maltratada te llevan a revisión que es un poco más tardoso entonces vigente y en buen estado su c19 llenado eso lo llenan en la frontera o tú mismo puedes hacerlo desde la página es muy simple no necesitas tanta cosa solamente entrar registrarte a crearte una cuenta con tu correo electrónico y pones todos tus datos y ahí ingresas lo que son tus vacunas y los datos que te está pidiendo importante las vacunas que te hayas realizado del cobit en bolivia lo tienes que registrar en la página de me vacuno punto cl en chile para que ya estén validadas dentro de chile y puedas moverte con tranquilidad en territorio nacional chileno otra cosa si viajas con menores de seis años tienes que agregarlo a tu carga al menor de seis años agregado en tu declaración jurada del c19 si o si solamente menores de seis años pueden entrar como carga si ya son más grandes de seis años tienen que hacer una declaración aparte otra cosa en territorio nacional boliviano te cobran la suma de 19 bolivianos para salir de bolivia eso sí o sí lo pagan nadie se salva otra cosa en la frontera de manera aleatoria que toman el pcr en el bus eligen a cinco personas entonces les toman el pcr y si salen todas negativas se salvan de la cuarentena de siete días ahora por x motivos si una persona se subió ya en la frontera si no haya viajado desde tu destino principal no haya viajado con ustedes pero en la frontera estaba dentro del bus y sale positivo todo el bus debe realizar la cuarentena en el lugar de destino de chile por siete días así que puedes a cruzar los deditos para que cuando estén viniendo y en su bus nadie salga positivo a COVID eso amigos bueno les cuento un poquito nosotros salimos desde la paz a las cuatro de la mañana nos fuimos hasta la ciudad del alto agarramos los trufis que van a la ciudad de oruro llegamos en dos horas y media a oruro al terminal de donde salen los trufis hasta pisiga así que pues de de la paz a oruro nos costó el paso de 50 bolivianos de oruro hasta pisiga nos costó 60 bolivianos y ya una vez llegado a pisiga nos aproximamos al puerto fronterizo al control fronterizo y ahí el personal de la serem y de salud nos retuvieron porque no teníamos un bus entonces personas solas sin un automóvil no pueden pasar el control sanitario por lo tanto no van a llegar a acceder al control migratorio entonces cuando si vienen así como nosotros por trufis por partes sí o sí al llegar a la frontera agárrense un bus que esté próximo a ingresar al control sanitario y que les coloque en su lista que entrega a la serem y entonces una vez que ustedes estén en la lista que les agrega el bus ya van a poder pasar el control sanitario presentar su c19 y luego van a poder ingresar a lo que es migración importante si tú ya pasaste el control sanitario vas a hacer migración sí o sí porque ya estás dentro del complejo fronterizo pero si tú no logras hacer el control sanitario te vas a quedar ahí esperando toda la noche el control sanitario está solamente hasta las tres de la tarde después de las tres de la tarde no atienden entonces pues por ende que si tú pasaste el control sanitario a las tres de la tarde llegas ya estás dentro del complejo fronterizo entonces si tú ya estás dentro sí o sí migración te tiene que atender porque ya si tú estás dentro cierran la reja y te puedes pasar caminando y para evitarse eso los de migración sí o sí se quedan hasta un poquito más tarde y te hacen el control entonces es importante tienen que pasar tienen que llegar para pasar el control sanitario muy importante siempre venir con el dinero justificando el tiempo que vas a estar dentro de chile porque en pdi te preguntan cuánto tiempo vas a permanecer en territorio nacional y si tienes el dinero suficiente lo que es para hotel gastos comida y todo lo que requiere estando dentro de chile si tú no justificas que tienes el efectivo para poder estar aquí no te dejan ingresar desde la pdi te regresa ha pasado mucho el día de ayer muchas personas bolivianos no sabían el tipo de cambio que está en chile a veces tenían digamos hacían cambiar una cantidad de dinero pero no sabían cómo pronunciarlo si cambiaban mil bolivianos ellos tenían que decir 100 mil pesos pero decían 10 mil pesos se confundían y entonces los de la pdi les rechazaban porque decían que tenían muy poco dinero y no podían estar dentro de chile con esa cantidad de dinero entonces infórmense bien en la frontera el tipo de cambio que están haciendo al momento de ingresar cuánto dinero es cómo se pronuncia todo eso porque muchas veces puede ser confuso porque si yo tengo 100 bolivianos lo cambio obviamente van a ser 10 mil pesos uno como si estoy viniendo por primera vez voy a pensar wow tengo mucho dinero pero en realidad no es mucho entienden entonces eso tienen que consultar bien antes de llegar a lo que es el sector de la pdi porque la pdi si te pregunta eso o bien si no puedes pronunciarlo en pesos chilenos si haces cambiar bolivianos a pesos igual pregunta el valor en dólares así se te va a ser más fácil decir cuántos dólares tienes y si con eso te alcanza para estar el tiempo que tú dices dentro del país bueno amigos espero que les haya quedado claro la información cualquier cosa cualquier duda déjenme en los comentarios y gracias por ver mis vídeos y nos vemos muy pronto recuerda suscribirte al canal y dejarme tus likes nos vemos